Chicos, puede que esto os interese. Vamos a estar mañana, domingo, día 6 de noviembre, a las 16.00 hora de España, que posiblemente en Latinoamérica, depende del país en el que te encuentres, sean las 10, las 11, las 12 del día, en stream, ¿vale? En Twitch. Vamos a estar jugando muchos indies, va a ser un stream bastante largo, desde las 4 de la tarde hasta 10, 11 de la noche, jugando muchos, muchos indies, me gustaría jugar muchos Or Survivor, y sorteando claves de juegos. Tengo claves de Vinith Oresa, que lo subí hace un par de días, un roguelike deck building, tengo claves del Soulstone Survivor, que es un nuevo Survivor bastante guapo, incluso clave de Scorn, o sea, tengo un montón de claves de juegos que me gustaría ir sorteando mañana a la gente que esté en directo. Y, sobre todo, el plato gordo gordo, ¿os acordáis de una promoción que hicimos de G-Round, una plataforma en la que podía ser beta tester de juegos indies? Pues se han puesto en contacto conmigo de nuevo para hacer un stream patrocinado, que será el de mañana, y sortear 5, ¿vale? Ni una, ni dos, ni tres, sino 5 tarjetas de 50 dólares para Steam, globales, ¿vale? O sea, que funcionan en cualquier parte del mundo. Para las personas que se suscriban con el enlace que tendréis en la descripción, y dejen una review en el juego Immortal, ¿vale? En Immortal, cuidado, no en otro, en Immortal. Las 5 mejores reviews, tenéis que descargar la aplicación, tenéis que jugar el juego y dejar una review. Las 5 mejores reviews se llevarán una de estas claves. Y sortearé también una en directo, ¿vale? Entre los que estéis mañana en el stream. Lo dicho, va a ser un stream bastante larguito, bastante divertido, lo vamos a pasar de puta madre. Si no tenéis planes para el domingo, bienvenidos seáis, también me podéis recomendar juegos. Así que nada, perdonad por molestaros en este vídeo, perdonad por esta introducción, pero quería avisaros de esto. Tenéis todo en la descripción, el enlace para descargar G-Round, mi link de Twitch para que os vengáis al directo, y poco más. Esto será mañana, ¿vale? Día 6 de noviembre, a las 16 de la tarde en Españita, Latinoamérica, 10, 11, 12 de la mañana, por ahí, ¿vale? Dependiendo del país, buscadlo en Google. Y poco más, disfrutad del vídeo y recordad, tenemos una cita mañana, ¿eh? ¿Qué pasa chicos y Herier? Dios, cuánta luz. Un segundo. Mejor, ¿no? Bienvenidos a Soulstone Survivors. Ya ha salido de forma oficial este juego, ¿vale? Hace 3, 4 semanas o un mes, no me acuerdo. Lo traje en su versión demo, ¿vale? Y ya lo tenéis disponible en Steam. Ya lo podéis comprar, ¿vale? Ya podéis haceros con él. Y vamos a probarlo. Tengo también claves de este juego para sortear. Tengo creo que dos, sí, dos claves para sortear que las daré mañana domingo. Al principio de este vídeo habréis visto, pues, una pequeña promo de un aviso de stream que haré mañana domingo, ¿vale? Sobre las 4 de la tarde en Españita. En Latinoamérica serán las 11 de la mañana, por ahí. En el que vamos a jugar una serie de indies, bastantes indies, unos cuantos, y voy a sortear cosas. Tengo un montón de cosas por sortear. Claves de juegos, tarjetas de 50 pavos de Steam, o sea, tengo un montón de cosas, ¿vale? Así que, agenciadlo. Agendadlo, ¿vale? Veniros mañana al directo, que lo tendréis en la descripción, mi canal de Twitch. Y eso, voy a sortear juegos, copias de este juego, copias de otros, tarjetas de 50 pavos Steam, o no sé si... Creo que son de Steam, sí. Que me las da una marca, ¿vale? Porque haremos un vídeo patrocinado mañana, un stream patrocinado mañana, en el que jugaremos a muchos indies. Va a estar bastante guapo, así que si queréis pasar un domingo guay y ganaros unas cositas, considerad pasaros por allí. Vamos a probar Soulstone, ¿vale? Tiene dos juegos de este género, o esta saga, que es Rose Soulstone, el que es en tercera persona, si no me equivoco, que si das aquí te lleva directamente Steam. Y está bastante guapo, este me gustó mucho también, es como un survivor, pero en tercera persona. Y poco más. Personaje. En la demo probamos a este, ¿puede ser? Voy a probar la piramante ahora. Herrería, runas, disponible en la versión completa. Se supone que ya estamos jugando la versión completa, pero bueno. Habilidades, logros... Supongo que esto simplemente es que no ha salido todavía, no lo han sacado todavía, ¿no? Vamos a jugar con ella y tenemos 2.000 piedras. ¿Cuánto cuesta mejorar algo? 2.500, la puta, ¿20.000? Velocía de movimiento en 1.000... Frecuencia de lanzamiento solo un 2%. ¿2% solo? ¡Qué poco! Modificar... Venga, esto mismo. No me da para esto, qué pena. A ver, cueste 1.000. 1.000 puntos aquí. Y... Esta arma que cuesta, todavía no la puedo desbloquear, ¿no? Y aquí, esto que me pedía... Seleccionar... ¿Pero por qué no puedo ver? Ah, el nivel de prestigio, el 10. Bueno, hay que jugar, sin más. 26,5% este mapa. No puedo optar ninguno de los demás. Este lo han bloqueado. Elimina 3, señores, el vacío. Bueno, pues nada, vamos a jugar aquí, ¿vale? Ya veréis, este juego está bastante guapo. De hecho, puedes apuntar tú mismo, ¿eh? Tenemos una mira. Y eso está guapo. Recuerdo que este juego era complicado. No sé si llega a pasármelo en la demo, ¿eh? No me acuerdo. Tenemos un dash, ¿no? Sí. Vamos, el juego es lo que ya conocemos. Movernos, matar hordas y hordas de bichos, conseguir experiencia, conseguir cristales, no sé qué, subir de nivel, nuevas armas, maxear esas armas, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea, no reinventar la rueda, ni muchísimo menos. Pero ofrece cosas distintas. Y cuando ofrece cosas diferentes, pues a mí me llama la atención. Letalidad. Aumenta tu probabilidad de daño crítico un 10%. No está mal. Aumentan uno el número de acelerones. Lo bueno es que aquí no hay daño por contacto, ¿veis? Los enemigos atacan. Voy a moverme un poquito, ¿no? De ahí. Gemita roja, bien. Vale, también hay diferentes como altares, creo. Objetivos, name, name. What? ¿Cómo es que el juego tiene errores? Si en la demo iba bien. Vale, 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 vale. Habilidad activa, activa y activa. Golpeas el suelo con un rayo que impacta delante de ti. Aplauso eléctrico. Nube de veneno. Venga, nueve. Aquí puedes ver cada cuánto va a tirar la habilidad. Eso me gusta, como si fuese un MMO. Ver el cooldown de las habilidades, eso está bastante guapo. A mí particularmente me gusta mucho ver el cooldown de las habilidades. Magnetismo. Aumenta el suelo máxima en 30. Mi saludo actual se ajusta en proporción. Aumenta tu modificador de experiencia en un 15% adicional y tu modificador de alcance recogida en un 100. Está cojonudo, ¿no? Vale, primer boss, ¿no? Toma. Mi velocidad de movimiento un 10% adicional. Eso está guapo. Va, el magnetismo, que nos aumenta aún más la experiencia. Se muerde. Meteoro. Tipo de fuego, área... Estoy grabando, tengo audio, sí. Misiles mágicos. Quebradizo. Aumenta el enfriamiento de las habilidades del objetivo un 1%. 7 segundos, 7 segundos. Vamos a probar los misiles mágicos. Indomabilidad. Mi poder de bloqueo un 8. Aumenta tu modificador de área un 15% adicional. Aumentando el área, afecta todas tus habilidades y el tamaño de todos los proyectiles. Me sirve, ¿no? Hostia, los misiles mágicos. ¿Cómo dispara eso? Loco, 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 loco. Frecuencia de segmento del 5%. CDR está cojonudo, ¿eh? Vale, lo que me rentaría es mejorarme cosas ya, ¿eh? Poder, habilidad activa. Podemos volver a tirar. Por ejemplo, volver a tirar. ¿Lo puedo? ¡Ah! En la demo podías cambiar las recompensas de objetos, de habilidades activas por pasivas. Y está muy bien. Parece que lo han quitado, lo han cambiado de alguna manera, ¿eh? Tío, los misiles están muy rotos. Lanzamiento múltiple, poder épico. Mi probabilidad de lanzamiento múltiple un 16% adicional. Lo que aumenta la posibilidad de activar todas tus habilidades varias veces. Vale, yo creo que está roto, ¿eh? ¿Me han dado? Me han dado. Armadura 24, salud máxima en 15, bloqueo. Voy a darme la armadura, tío, para reducir un poquito el daño recibido, ¿no? Y recorremos un poquito el mapa, yo creo. Esto va a recorrer un poquito todo, ¿no? Altares, piedras. Habilidad activa, activa, activa. Desterrar. No puedo volver a tirar. Pasos ardientes. Dejo un rastro, ¿no? Habilidad activa. Vaya, los meteoros, tío. El único problema que veo en este juego... Y agro, el guardián eterno. Vale. Primer boss. Me lo ha comido. Muerto. Muerto, 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 muerto. Leviathan. Modificador de año un 20%, pero me reduce la velocidad de movimiento un 10. Aumenta el modificador de frecuencia de lanzamiento de la habilidad frecha venenosa un 20%. Venga. Más Leviathan. Misiles mágicos un 30% de los misiles. Vale, espérate. Voy a matar primero al élite. Va, tu puta casa, coño. Y el cristal que estaba aquí ya lo recogí, ¿no? Vale. Activa, activa, activa. Proyectil eléctrico. No hay el proyectil eléctrico. Elimina monstruos para invocar uno de los señores. Vale, está super bubet las misiones, ¿eh? Bueno, lo que iba a comentar. Que uno de los problemas de este juego es que más adelante, cuando llevemos un rato en la room, se vuelve un caos absoluto. Pero no os hacéis una idea del caos que se convierte esto, ¿eh? De proyectiles, de daños, de áreas. Es una fumada, tío. Mi frecuencia de lanzamiento un 15%. Eso es increíble, ¿eh? Increíble. ¿Ahora esto cuánto tiene? 7,5. 5,8. 2,5. 2,5. 1,3. 1,3. Daño un 10%. Área de efecto. Le afecta a Tajo y a Meteoro. Me daño. Vale, cuando salen esas áreas es porque sale el élite, ¿no? Sí. Esto me mejora todo. Fíjate abajo. 4 tipos, 2 tipos, 3 tipos. ¿Cómo? La de superhictiles de fuego, no sé qué. Ah, es para cambiarla, creo. Mira, reemplazar las elecciones por potenciadores pasivos. Vale. Claro, cuando tienes todo lleno, ya puedes hacer esto y cambiar. A menos daño de aplauso eléctrico en 45%. 5% CDR. Combustión. Todos mis ataques tienen 25% de probabilidad de provocar quemadura. Me refiero al daño del pulso eléctrico. Hago bastante daño, ¿eh? Más daño de aplauso eléctrico, dale. Daño crítico un 12%. Probabilidad crítico un 5%. Venga, crítico. No quiero más poderes. Aumento de daño. Modificador de daño de todas tus habilidades de tipo misiles, un 40%. Hostia, afecta a 4 habilidades. Gráficamente es muy bonito el juego, ¿eh? Magnetín. Área de efecto. Aumenta el modificador de área de todas tus habilidades de tipo frontal. 4 habilidades tengo. Lanzamiento múltiple. Creo que el lanzamiento múltiple es muy bueno, ¿eh? Nada. Daño de meteoro. Poder de bloqueo. Aplauso eléctrico. Aplauso eléctrico. ¿Cuál tiene menos cooldown? Aplauso eléctrico tiene 6 segundos. Y meteoro, 6 también. Casi. Eh, hacelo un cristal de vida. Velocidad movimiento un 10%. Yo creo que rentaría bastante, ¿no? ¿Cuánto me dura el élite? Me tanquea, ¿eh? El élite. Modificador de área un 20%. Dale. Modificador de área está bastante bien, ¿eh? ¡Ah, que hay otro élite ahí! Estos ciegos, ¿eh? Más magnetismo. Muchas gracias. Proyectil eléctrico un 30% extra. Misiles mágicos, prefiero yo, ¿eh? Flecha venenosa. Misiles mágicos. Velocidad movimiento. Voy a darme bastante velocidad de movimiento. Creo que es bastante importante. Armadura. 20% de daño extra. Venga, pierdo la velocidad de movimiento que he ganado antes, pero 20% más de daño. Creo que es increíble, ¿eh? Tajo de fuego. Frecuencia de lanzamiento, 5%. Vale. El meteoro tenía 5,8, ¿no? Ahora tiene 5,6. 6. Creo que, algo que sé muy bien este juego, creo que es describirte muy bien todo lo que vas ganando. Te lo describe perfecto, ¿sabes? Uh, 10% CDR o más de esto. Más de esto, tío. Más rango, más experiencia. Fíjate, el área de recogida que tengo ya. Vale, doble élite. Le saco polvo, ¿eh? Meteoro, 45% más de daño. Leviathan. 5% crítico. Crítico. Es para todas las habilidades el crítico, así que me resta mucho más, diría yo. Más velocidad de movimiento. CDR. Pirin, papam. Proyectil, meteoro. Lanzamiento múltiple, un 4. Un 4% es súper poco, pero bueno. Gamuz, el avatar de fuego. Hostia, el daño que hago. Casi me muero, ¿eh? Escúchame, casi palmo, tío. Ha muerto ya algo. Casi me muero, tío. Más experiencia, salud máxima. Venga, salud máxima. Probabilidad crítico con 10% está muy bien, ¿no? Probabilidad de vencimiento múltiple de todas mis habilidades frontales. Vale, adivina monstruos. ¿Cuántos? No lo sé y no lo puedo ver. ¿Habrá algún cristal de vida en el mapa? No lo sabemos, ¿no? ¿Tenemos mapa o algo? Me vendría bien algo de regeneración de vida. Eso estaría bastante guapo, ¿eh? Regenerar vida estaría muy, pero que muy bien, tío. No depender únicamente de los cristales verdes de regeneración, sino tener un poquito de regeneración por segundo, ¿sabes? Aumentar modificaciones de crecimiento de la fecha venenosa. Venga, vale. ¿Cuánto está la fecha venenosa? Dos segunditos nada más. Vale, perfecto. No veo cristales de vida por ningún lado, tío. Cinco por ciento de crítico. ¡Ah, aquí hay uno! Acaba de aparecer uno, justo lo digo. Bien. No me ha curado tanto, ¿eh? No sé cuánto duran las rooms, básicamente porque no puedo ver los objetivos. Recuerdo que tienes que matar X cantidad de bosses, ¿vale? Y para matar bosses, tienes que invocar élites. Y para invocar élites, hay que matar X cantidad de monstruos. Pero claro, no puedo ver cuánto es X porque está buggeado los objetivos. Lo arreglarán, ¿vale? Esas cosillas las van arreglando. Voy a fijar de daño. Daño de habilidad de misiles mágicos. Está roto los misiles mágicos, ¿eh? Uy, las serpientes tiraban proyectiles de veneno, que eran una putada. Vale, 30% de velocidad de movimiento. ¡Uh! 30% de velocidad de movimiento. ¡Qué maravilla! Nivel 43, ¿eh? Cristal de vida en algún lado. Frecuencia de lanzamiento, daño a la flecha. Frecuencia de lanzamiento. Creo que es mejor la frecuencia al daño, ¿eh? Como en el Isaac. ¿Qué te renta más? ¿Uno de daño o dos de tier delay? Prefiero el tier delay, la verdad. Modificador de daño crítico en 24%. ¡Eh! Hay cristales gordos aquí. Alexi, el portador de plagas. Vale, este era jodido, creo. Sobre todo porque... Tiraba mucho veneno. Pero lo estoy reventando. Nah, Alexi, hasta luego. Modificador de daño en el tajo de fuego. El tajo de fuego... Daño crítico en 12. Fragilidad. Esto no está mal, ¿eh? La fragilidad. Magnetismo, me gusta. Es que el magnetismo mola un montón. Porque no solo te aumenta el rango de recogida. Sino también la experiencia, tío. Eso me parece la hostia, ¿eh? Vale, invocarnos. No sé cuántos señores habrá que matar. Creo que había que matar 6, puede ser. Me suena vagamente. Área de efecto. De todas las habilidades de tipo fuego. Son dos. Venga, va. El tamaño de los meteoritos, ¿eh? No sé si se verá pixelado, ¿eh? Yo creo que no. Yo creo que esto va a estar bien optimizado. Me han dado. Nunca vuelvas sobre tus pasos en este juego. Fijaos las áreas que me van tirando. Como siempre están donde ya he pasado, ¿sabes? Entonces, si vuelves sobre tus pasos, te las acabas comiendo. Siempre tienes que avanzar. O como mucho... Círculos, rodeos. Ahí me han dado. Ah, vale. Que son bombarderos. Vale, había algo para ir arriba. Misiles mágicos de un 30 y tal. Tome ataques de un cuarto punto por aplicar lento. Puede estar bien, ¿no? Ese modificador de lento. Puede que me dé un poquito de respiro. ¿Qué es esto? ¿Esta plataforma? No sé si es algo. Un grisal de vida por aquí. Joder, las arañas estas. Eh, no está nada mal en lento, ¿no? Ya, muertas. Daño crítico en 24. Magnetismo. Muerto, muerto. Casi pillo todo lo que está en pantalla, ¿eh? Con el magnetismo. Tiene nivel máximo las cosas. Por 3, no sé qué. No sé si tiene nivel máximo. Consejo 11 de 12. Yo creo que no tiene nivel máximo. Creo que es infinito. Probabilidad de daño crítico un 10%. Eso está bastante bien. 10% es muchísimo. ¿Cuánto crítico tengo? Probabilidad de crítico... ¿Dónde está? Probabilidad de daño crítico 40. Está bien. Dios, el área. Hola. ¿Los bosses cada vez son más grandes o me lo está pareciendo a mí? Le reviento, le reviento, eh. Muerto. Muerto, ¿no? El magnetismo está roto, chicos. ¿Cuántos señores tengo que matar? ¡Collo! ¡Uh! Legendario. 20% de probabilidad de posibilidad de crítico. De crítico. De lanzamiento múltiple. Estoy diciendo. ¿Cuánto tenemos de esto? ¿Cuánto? 52% de múltiple. Te da la oportunidad de lanzar cualquiera de tus habilidades varias veces. Cuanto mayor sea probabilidad, más veces se podrán activar tus habilidades a la vez. Esto está genial, eh. Noto el juego mucho más fácil que en la demo, eh. Puede ser mi impresión, pero... Más arañicas de estas, tío. Qué pesada. Dios, hay un montón de arañas. Golem del caos. Boca es un golem que luchará para ti. Solo puedes llevar un máximo de dos unidades a la vez. Yo sí que probarlo en otro room. 5% de CDR. Me gusta el CDR. Joder. Cuando salgo volando es porque me explota algún gnomo de esos con barriles explosivos, ¿no? ¿Ves? Y no les veo venir. Vienen muy rápido. Elites. Bueno, los elites duran na' y medio, eh. Na' y menos. Creo que no voy a darle más magnetismo. Creo que tengo suficiente ya. Mira. Desde donde recojo todo, eh. Qué barbaridad. Lo que pego, tú. Esa es el de vida. Vale, curado. Probabilidad de daño crítico en 15. Joder. Tengo muchísimas probabilidades críticos, eh. No pienso morirme en mi primera run. Choque térmico. Cada vez que provocas una carga de quemadura, hay un 50% de probabilidad de provocar también lento. Predenacimiento múltiplo en 4. Vale. 20% más de daño. Voy 10% más lento, no importa. Worth it totalmente. 20% más de daño es una locura, eh. Así de golpe. Vale, si viene boss en breve, ¿no? CDR es mejor que daño. Ahí está. Alfred, el rey caído. Hostia, qué grande es. Muerto. Elimina al menos un señor del vacío en el valle abrazador. Facilito. Ah, ya me lo pasé. Facilito, ¿no? Completo una partida en menos de 25 minutos. Estos son los niveles de prestigio, creo. Hostia, hemos conseguido un montón de... Un montón de logros también. Tres de magnetismo, ¿no? Espérate, tengo más. Ah, tengo tres de poder excepcional, de común y de poco común. ¿Y no tiene también de legendario o algo de eso? O sea, tres y cuatro, siete, nueve de magnetismo, eh. Tiene un montón. ¿Lo puedo ver aquí, el magnetismo? Salud de Sianan por Cristal, no sé qué. Rango recogida, 890 por... Y experiencia más 130, ¿sabes? Completa 100% en el mapa el valle abrazador. Hostia, pues el juego está mucho más fácil, entre comillas, que en la demo. En la demo era dificilísimo, tío. A ver, la herrería. Requiere nivel 10 de prestigio. Con la piromante. Y tenemos... ¿A qué nivel llegamos a subir? Cuatro. Lo que los niveles de prestigio no sé qué hacen. Arcano, caótico, naturaleza, fuego eléctrico, sombra y sagrado. ¿He ganado algo por subir de niveles de prestigio? No, ¿no? Creo que no. Esto es lo que tengo acumulado, ¿no? Con unas habilidades puedo subirme un montón de todo. Por ejemplo, daño. Aumenta en 1 el número de acelerones que puedes realizar. Recupera hasta 2 puntos de salud cada vez que subes de nivel. Probabilidad de daño crítico un 2%. 20.000. Aumenta en 5 toda la salud recibida mediante cristales. Nuevas habilidades al subir de nivel. Vale, aquí hemos desbloqueado. Compartí una partida menos de 20 minutos. Esto que desbloquea, no lo pone, ¿no? Desbloquea el maestro de los abuesos para comprar el menú de personajes. A ver. Ah, mira. Me lo compro. El maestro de los abuesos. Este podemos jugarlo en la siguiente partida, ¿eh? Y la siguiente partida ocurrirá si dejas un like, si te suscribes, me lo comentas en los comentarios y te vienes a Twitch mañana domingo. Acordaos, mañana domingo a las 4 de la tarde en Españita. Eso, 10, 11 de la mañana en Latinoamérica, depende del país. Sorteo un montón de cosas. Y lo pasaremos de puta madre, ¿vale? Podemos jugar por Survivors hasta que nos sangren los ojos y algunas cosillas más. Un beso y nos vemos. Chao. Chao.